WhatsApp error daña datos Foto, UNDPLASH tus datos se te terminan tan rápido como cae el agua entre las manos, entonces te interesa leer sobre el fallo de WhatsApp que lo podría estar provocando, Dicho error, del que se están quejando fuertemente los usuarios de la aplicación, ha puesto en evidencia que la app está haciendo un consumo innecesario de datos por lo que parece ser un fallo que de momento no ha tenido réplica por los desarrolladores de la app. Error de WhatsApp termina con tus datos, foto, UNDPLASH este fallo tiene que ver con la copia de seguridad de la aplicación, que se está haciendo de la forma correcta. Copias de seguridad más grandes de lo habitual lo que estamos conociendo gracias a algunos usuarios sobre este fallo de WhatsApp, es que la copia de seguridad no funciona como debe. Esto quiere decir que no sube solo los datos más nuevos, sino que vuelve a copiar a la nube todo el historial de la aplicación. La copia de Google Drive, parece que está siendo el problema en la fuga de datos de WhatsApp, y claro, no es el mismo gasto subir los datos creados por la app en las últimas 24 horas, que todo el historial desde que usamos la app. Por esa razón ha habido usuarios que han visto como WhatsApp se ha comido 5 GB de su bono, o la totalidad de este por esta razón. Como mal menor, con elegir que solo se hagan las copias mediante Wi-Fi es suficiente, ya que solo perderemos carga en la batería. Google Drive WhatsApp error de Google Drive, pierdes tus datos fácilmente. Google Drive cottage